...quilmes y Aldo Sibi de Mar del Plata, están iguales, ahora que se dice que juegan partidos de 180 minutos, los primeros 90 terminaron 0 a 0 allá en Mar del Plata, y hoy tendrá que haber un ganador para saber quién va a la final. Luis Yolano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Julita? ¿Cómo le va, señor? Tienen un julepe, tienen un miedo. Cuando ingresábamos a esta hermosísima cancha, una de las mejores que tiene el país, la gente de Quilmes decía, vos sabés que hace de noche que no duermo. Entonces, cabe esta pregunta, ¿juega tan bien este equipo de Aldo Sibi? ¿Puede ser más que un equipo con historia como Quilmes y además con una estructura técnica distinta? ¿O es que le tienen miedo a un técnico como Jorge Solari, que en esta instancia, además vos sabés que lo están señalando como futuro técnico de la selección argentina, Jorge Solari, de Aldo Sibi? Se lo menciona, ¿sí? Sí, entonces yo pregunto, ¿a quién le tienen miedo? A la táctica que le va a imponer, a la estrategia de Solari. Esto como introducción bárbaro, para que usted se vaya poniendo a tono, porque en esta mañana desde Quilmes frente a Aldo Sibi, de acuerdo a lo que olfateó, vamos a ver un gran partido. Fernando Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo te va, Julio? Muy buenos días. Y precisamente el equipo de Quilmes está concientizado de lo cercano que está en cuanto a las oportunidades de subir a primera división, por eso saldrá a apretar a su rival desde el primer minuto. En cuanto a lo futbolístico, Carlos Trullet introduce dos modificaciones obligadas, ya que en el último partido le expulsaron dos jugadores. Por el lado del equipo de Aldo Sibi, contará con una baja por demás sensible, ya que no estará Pablo Corti en la mitad de la cancha, criterioso volante que tiene el equipo que dirige Jorge Solari, que es cierto, es uno de los candidatos para dirigir la selección argentina. En caso de que el equipo de Mar del Plata, siendo a primera división, ya tiene acordado el premio en cuanto a lo económico. Porque se reafirman conceptos cuando aparece la gente Aldo Sibi, qué camiseta linda, qué camiseta linda, porque siempre el jugador, el que tiene la pelota ve con facilidad a su compañero. Por eso los arqueros dejaron de usar la camiseta amarilla, porque era descubierto con facilidad por los arqueros, entonces aparecieron las multicolores y la negra. Era un punto de referencia. Claro, como aquel fenómeno número uno ruso que se llamó Yacin, que creo que fue el primero que usó camiseta negra. Vos que sos un historiador con respecto al fútbol, por lo menos el primero que vivimos en la Argentina. Después apareció Masiukevich, aquel arquero uruguayo. Sí, pero en esa época en la Argentina usaba camiseta amarilla. Toda amarilla, como la pelota era anaranjada. Uno Facio, dos Fuentes, tres Nis, cuatro Nicastro, cinco Velázquez, seis Morelos, siete López, ocho Brania, nueve Censi, diez Gian Pietri, once Teres, el técnico Carlos Trullet. La alineación del local. Este es el arquero de Aldo Sibi. ¿Y cómo forma Aldo Sibi, Fernando, por favor? Uno Merlo, dos Valdés, tres Liza, cuatro Ortega, cinco Mónaco, seis Garat, siete Balmaceda, ocho Ruiz, nueve Ríos, diez Bogado, once Rizo, el técnico Jorge Solano. Una ausencia importante en Aldo Sibi también es la de Villarreal. El bombón Villarreal que fue expulsado el miércoles en Mar del Plata y que era elemento importante en el fútbol. ¿Cómo le dicen? El bombón. Bombón. Sí. Y Rizo, Ríos abierto por izquierda, ha comenzado el partido en la cancha de Quilmes. Mónaco abrió con Liza. Aparece por allí el Chueco Garat. De cabeza habilita Ortega, lo anticipa y lo intentaba llevar. Sensi, corre Garat, al sol iba Teres, gana Garat. Garat, la pelota que le queda, atención a Sensi, se resbala Sensi. Despeja Valdés, el pelotazo largo en dirección de López. Llegará López, no llegará López. Le alcanzó antes de que se vaya. Está Sensi en la puerta del área, atención con López que busca el desborde, engancha para el centro. Y despejó Valdés. Ahí aparece Braña, engancha Braña con la marca de Ruiz que le quita la pelota finalmente. Rizo, sale Aldo Sibi. Rizo que la vuelve a perder. Y ahora le queda a Braña, abrió para López. La espera Sensi en el área, atención, vendrá remate de López. Otra vez Garat que despeja. Ruiz al suelo y va Anís para enviar la pelota afuera. Se abre Velázquez, por izquierda está Braña. Braña hacia él, va la pelota, qué pasa, metió Jean Pietri. Braña, qué chance perdió Quilmes. Señores, esa es la que debe hacer, la que yo le apuntaba. Jean Pietri, mire qué pelota que pone. Ahí la debe jugar, se la comiste, se la comiste Braña. Ríos por la derecha, sigue Bogado, le puede pegar, enganchó Bogado, la puso para Balmaceda, Balmaceda en el área. Buen corte de Nis, Ortega al centro pasado, tensión con Ortiz. Se mueve Rizo y el remate de Ríos que se va afuera. Si la baja de cabeza, si la baja de cabeza, me parece que Ríos tenía... Ahí la tiene, mirá. Fijate, ahí se le acerca, me parece que es en el lateral derecho. El 8, Ruiz. Jean Pietri pide Braña por la izquierda, la pelota muy bien puesta para López. Atentos con López en el área, viene el centro de López, va Braña. A verlo, el tiro de esquina. Buen, ahí la tiene, ahí la tiene. Se salvó Baldocibi. Bien Braña, bien Merlo. Señores. Llevó a Ruiz, le pica Balmaceda por el medio, sigue Ruiz, la puso para Ríos por el medio, Balmaceda, viene el centro, va Balmaceda. Y la terminó enviando afuera Fuentes al tiro de esquina. Si ese no es un susto, el susto, ¿dónde está, señores? Lo está apretando. Ahí se fue Ruiz, se lo dije. El volante por derecha. Apareció Ríos, apareció Mónaco, aparecen todos. Gran susto en la gente de Quilmes. Bogado, Ruiz, Bogado. Le queda a Liza, quedó sentido Bogado. Vendrá al centro de Liza, el remate al arco, totalmente desviado. Salida para Quilmes. Hay una falla que yo ya la he descubierto, donde está, es muy simple. Ahí está la reiteración. La pelota que por arriba, sobre el arco de Facio. No están anticipando los medios. Ganó Tere, le quedó a Jean Pietri, le escapó a Mónaco. Atención que esto es peligroso, va a Jean Pietri, le pica a Sensi. El balón va para Sensi, Merlo. Ahí la tengo, esta corte, me la llevo a mi casa. Antes, cuando se avivó de la media vuelta, va López con la marca de Garat, el centro de López, la va a buscar Sensi, le quedó a Sensi para la derecha. Ahí está Sensi. ¡Sí! Se resbaló justo que le iba a pegar. A ver, ahí la tengo, ahí la levanta. A ver. Ahí está. Engancha Abogado y escapa por la izquierda. No, no. Final del primer tiempo. Un minuto jugó nada más el señor Guerra. De adición. Y ha terminado la primera mitad aquí en la cancha de Quilmes. Desempatan 0 a 0 el local y Aldo Sibi, nosotros nos vamos a una pausa e inmediatamente después estará por América el comentario de Luis Yorlán. Junto con Mauricio López. Ahí, ya está en marcha el segundo tiempo Velázquez. Braña. Nis. Aldo Sibi entonces con Merlo. Lisa Valdés, Garat, Ortega. Ruiz, Mónaco, Abogado, Rizzo, Balmaceda, Ríos. Ahí la tiene Balmaceda. Velázquez con Mónaco. Fau de Mónaco desde atrás. Se le va a Rizzo. Velázquez le pica a Sensi. Va el balón para Jean Pietri. De frente a Arco. Jean Pietri. Lindo remate de Jean Pietri. Qué clara. Cuando Velázquez lo desbordó a Rizzo. Ahí se metió en posición de peligro. Jean Pietri que le pega muy bien. Se adelanta a Lisa. Le puede pegar. Se frena. Abierto está Ruiz. Espera a Ríos en el punto del penal. El centro de Ruiz. Va Ríos. Débil. Cabezazo afuera. Me dejá repetir un concepto. Ahí está la reiteración. Ríos por arriba. Miren. Gana también por arriba. Le decía antes que preocupa permanentemente este Río. Me tirió, Fernando. López viene en el centro. Y se lo perdió Quilmes. Se lo perdió Morelo. Ingresando en la puerta del área chica. Sensi. Sensi. Sensi, vení, vení. Vení a la cabina. Sensi, vení, vení. Vení a míralo conmigo. Vení. Le pegó con la rodilla. Fue con Braña por izquierda. Lo va a tomar Lisa. El centro de Braña. Merlo con una mano. Y Ortega al tiro de esquina. La cerra del que la envió afuera. Pregunto. ¿Usted la quiere ver como yo y todo el país? ¿Entraba esa pelota? ¿Se le metía a Merlo? Él la tiene, mire. Mire qué material didáctico como para decir, esta es... No, no se le metía. Pero Merlo no lo sabe. Esta es la jugada, claro. Y vas a ver lo que hay atrás. López en centro. No podía Velázquez. Teres. Afuera. Desde el arco saca Aldo Sibi de Mar de Plata. No sé si no fue falta de Velázquez. Fue a buscar la pelota arriba. A mí me pareció córner desde aquí abajo. A no ser que haya pegado en alguien de Kirchner. Ortega para la zurda. Y Rizzo. Rizzo. Arriba del travesaño. Le entró muy abajo. Ahora cuando... Mire. Muy abajo le entró. Cuando se le pega de esa posición. Claro, usted está pensando. ¿Por qué no le vas a pegar vos? Pero yo le digo cómo es la técnica. Porque la pelota va donde usted le... Sí. Pelota para Ríos. A ver Ríos en el área. Se quedó fácil. Río. No, 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 no. Ahí saque desde el arco para Quilmes. No fue penal. Pelota aérea. Atención va Velázquez. El cabezazo de Garaz. Le quedó a Braño. Le pegó Braño. Un rebote. Apareció Velázquez. Velázquez para el gol. Velázquez. Velázquez que no le puede pegar. ¡Merlo! ¡Qué ocasión perdió Velázquez! ¿Cuántas veces yo he aplaudido a los jugadores que tuvieron otra actitud? Ya lo tenía acostado a Merlo. Se la tiene que tirar por arriba. Es... Hay cosas que son inevitables. Abierto Grioni. Aliento para Quilmes ahora. También para Aldo Sivi. Grioni. Largo con Graf. Lo cubre Valdés. No puede Graf en primera instancia. Viene en el centro. ¡Cabezazo! ¡Palo! Aparece ya en Pietri. Arriba del travesaño. El cabezazo de Mauricio López que dio en el palo. Estaba vencido Merlo. Así es el fútbol. El fútbol tiene estas cosas, señores. A veces una pelota en el palo lo saca uno de toda la instancia ganadora. Mírala. Acá yo le tengo que aplaudir a López. No puedo decir el gol que cerró López. No, señores. Se la coloca. Busca por abajo. Busca el palo. Miren, miren qué imagen esa. Y el palo le dijo que no, pero estaba bien colocada. La martilló ahí abajo. Le pedí a Claudio Graf que se mueva. Que lo están dejando permanentemente en posición adelantada. Que se despierte. Que abra los ojos. Ataca Aldo Sibi. Pica Ormaechea. La bajó Ormaechea. Se puede juntar con Río. La puso para Ruiz. Ahí va el remate de Ruiz. Y se perdió la gran chance Aldo Sibi a los 43, casi 44. Qué inteligente lo que hizo este muchacho Ormaechea. Todos creyeron que iba para Río. Mírala. Y le da un giro extraño. Ahí tiene la jugada para Ruiz que le viene por la derecha. Cuando todos los defensas de Quilmes fueron a la distracción. Cerradel. Al medio para Lucero. Ahí va Lucero. Enganchó Lucero. La perdió. La puso para Ríos. Atención con Ríos. Ormaechea. Espera. Ríos. La frenó. Ríos. 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 Gol. Gol. Aldo Sibi. Llegó Martín Ruiz para definir y poner las cosas. 1 a 0 para Aldo Sibi a los 44.40 del segundo tiempo. Aldo Sibi se está metiendo en la final del reducido. Ríos. Ríos. Miren señores. Todo lo que hizo ese muchacho Ríos. Miren cómo la frena. Miren cómo deja pasar a los hombres que lo vienen a buscar. Esa pelota que va por el otro sector otra vez por derecha y aparece Ruiz. Va con todo Quilmes en búsqueda del empate que le daría la larga en el centro de Jean Pietri. Estaba muy cerca Lucero. Atención Lucero. Y la puso para el jugador Ormaechea por otra punta. Ríos. Ahí va la pelota puesta para Ríos. Y tiene el segundo Aldo Sibi. Va Ríos. Va Ríos. Sale fácil. Ahí está Ríos. El desborde. Ríos. Gol. Gol. De Aldo Sibi. Llegó. Sí. Marcelo Ríos. En tiempo de adición. Y Aldo Sibi se mete en la final por el ascenso a primera. Y yo creo que esto es, indudablemente, mire cómo define. Mire cómo lo acuesta todo el arquero. Mire cómo lo acuesta. Mire cómo lo lleva de las narices y después se tira bien. Ahí está la quiero ver. Mire la precisión de este río. Gran actuación. Lo acuesta. A fácil lo lleva. Lo lleva para afuera. Y cuando aparece el palo y ese metro, de derecha, bien arriba para que no se levante. Y pone el 2 a 0, señores. Adiós, pampa mía, para Quilmes. Ya está buscando la manera de llegar. ¿A dónde? A Buenos Aires. A Córdoba. Y a lo mejor por autopista directo a Mar del Plata. Gran festejo en el puerto. Uno se imagina. Terminó. Ganó Aldo Sibi. Ganó Aldo Sibi. 2 a 0. Y está en la final del reducido. A dos pasos del fútbol de primera. El fútbol de Mar del Plata. Nos vamos, Luis. Nos vamos. Chau. Gracias por todo. Y cara bien. Gracias, Fernando. La imagen de Jorge Solari. Gracias, Fernando. Saludos, Julio. Un abrazo para todos. Nos vemos desde la cancha de Quilmes. Muchas gracias. Muy buenos días.